...que al destinatario de la diatriba, Piñera. Porque sí, hay cosas que el dinero no puede comprar. Una de las cosas que el dinero no puede comprar es la libre voluntad de cada ciudadano chileno el próximo 17 de enero. El señor Piñera tendrá toda la plata del mundo, pero él tiene que convencer, no está comprando votos, él tiene que convencer a los chilenos de que voten por él. Ahora, una campaña cuesta plata, pero la de Frey se ve que no viene muy austera en recursos porque hay un montón de spots, el de los niños y el del estadio y el de las mujeres y el de los cuatro tontos, y eso, hay cosas que la plata sí puede comprar. Spots, por ejemplo, ¿no? O sea que no, no, no usen ese argumento tramposo de que como Piñera tiene plata entonces no debe ser presidente. No, 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 no es así. Lo importante es que si la plata la ha hecho limpia y honradamente dentro de la ley dando trabajo y pagando impuestos, ¿cuál es el problema? Lo que demuestra es que es un hombre trabajador y emprendedor y que ha tenido éxito en la empresa privada, ¿no? Es un ganador. ¿Cuál es el problema? Él no está comprando la presidencia de Chile. No, no, no. Ahora, él paga spots en lo que sale gente sumada. Súmate, súmate y gritan y dicen cosas un poco tontas como ellos ya se van y no los vamos a ver más, que no lo debieron decir. Pero bueno, Frey también paga spots. ¿Cuál es, no? O sea que los dos están gastando bastante dinero. El escritor chileno Antonio Escármeta, un escritor internacionalmente reconocido, apoya a Frey. Esto no es de sorprender, lo mismo que Isabel Allende. El señor Escármeta ha sido embajador del partido en el gobierno en Berlín, embajador chileno en Berlín. Y lógicamente apoya a Frey porque él tiene amigos y alianzas y lealtades y gratitud. Ha sido embajador de la concertación en Alemania. Pero le apoya a Frey con un argumento inteligente, que es este. Yo voto por Eduardo Frey por una razón bien clara. Todos los candidatos, todos, de todas las tendencias, te prometen el futuro. El futuro es un cheque maravilloso. Cualquiera puede girar a esa cuenta. A mí, la concertación que encabeza en este momento Eduardo Frey, me promete futuro, pero me muestra también una obra realizada. Y esa obra realizada le da credibilidad al futuro que la concertación me promete. Los otros, ¿qué me muestran? Las truenuelas. Brillante, brillante. Es decir que, efectivamente, si hay un país en América Latina que puede decir, en realidad no nos conviene cambiar mucho, ¿eh? Si llegamos por este caminito que nos está yendo bien, y hemos hecho bien las cosas en los últimos cuatro gobiernos, es Chile. Entonces, es consistente, me parece a mí, es incluso convincente el argumento de Escármeta de que el que viene a prometer cambio en un país donde las cosas van bien, bueno, un momento, pero si las cosas van tan bien, ¿para qué vamos a cambiar? Ahora, lo que no dice Antonio es que yo creo que las cosas efectivamente van bien en Chile, pero el gobierno de Frey fue quizá el más discreto de los que ha tenido la concertación, ¿no? Y yo creo que Piñera sería un buen presidente. Bueno, nos llega una encuesta de último minuto desde Chile a NTN para ver si está subiendo o está bajando Frey. Sus partidarios dicen que está subiendo, pero no sabemos. Veamos la encuesta. Inconveniente de Eduardo Frey a su llegada a Puerto Montt, que no pasó a mayores. Bueno, pues según esta encuesta está bajando. Vamos a la publicidad. La llamada es martes 5 de enero, son las 10.39 de la noche aquí en Bogotá. Estamos saliendo en directo. Bueno, en los últimos días la televisión pública argentina difundió una entrevista muy interesante con el dictador de Venezuela, Hugo Chávez. Chávez confiesa que quiere ir a la guerra. Mucha gente predice, vaticina que este año 2010 podría ocurrir y ojalá no ocurra una guerra entre Venezuela y Colombia porque Chávez tiene esa obsesión. Me parece que él quiere ir a la guerra cantando porque ya desde jovencito en los cuarteles le enseñaron este himno, esta arenga, vamos a la guerra cantando. Mambrú se va a la guerra y Chávez se va a la guerra. Oh patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. No, mejor que no vaya a la guerra y que siga cantando, ¿no? Bueno, la patria lo va a querer más si no va a la guerra. Su patria, esta patria y todas las patrias. Porque la guerra, no, no, la guerra nunca es buena, ¿no? Bueno, y uno cuando ve estas cosas de Chávez uno se pregunta, ¿pero Chávez es inteligente o es tonto? ¿Es una persona de una inteligencia mediana o superior al promedio? ¿O es una persona de una inteligencia baja? De una inteligencia dudosa, digamos que es un tarado, o es un tonto, o es un necio. El necio es el que es ignorante pudiendo saber lo que no ha querido aprender. Bueno, en el colegio se sacaba buenas notas. Por lo menos de chico dicen que era bastante brillante y aplicado. Me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento, de educación permanente. Tenemos aquí las notas del presidente, el nombre del presidente, Hugo Rafael Chávez. Sexo, varón, edad, once años, lugar de nacimiento, sabaneta. Notas que él traía, previas, dieciocho sobre veinte. Si observamos en el libro, podemos ver que el mayor puntaje es el del presidente, de nuestro presidente. Qué amorosa ella. Bueno, entonces, según al menos esa libreta, esa hoja de notas, de calificaciones, el señor Chávez en la escuela era de los más brillantes o destacados. Claro que también uno puede sospechar que esta profesora buscó la libretita donde Chávez tenía la mejor nota, ¿no? De repente en otro año tenía una nota más bajita, esa la escondió. Bueno, eso es parte de ser una buena revolucionaria, ¿no? Y entonces Chávez dice que él ya desde joven era muy revolucionario y muy comunista y era un mamerto genético, pero que a la hora de bailar con las chicas, él no era tan, bueno, intransigente y bailaba también con las burguesas o con las imperialistas o con las escuálidas o con las pitillas. A la hora de bailar se disolvían un poco, pues, las cosas y las barreras ideológicas y se entremezclaba todo ahí en un buen mambo, en un merengue. Ruiz es blanco, pero otro Vladimir negro era tan radical, Vladimir justamente, que él decía, yo no bailo con ninguna muchacha hasta que no se defina ideológicamente. Y yo le decía, no, allá está una deca bien buena, vamos a ver, yo voy a ver si bailo con ella, qué sé yo, o una burguesa. Es decir, ya yo andaba en ese grupo. Yo no nací de la nada, pues, nada nace de la nada, tú sabes, firmo, todo tiene su lógica. Bueno, todo tiene su lógica, menos la boina esa de color rojo primavera o rojo torero o rojo burdel de Chávez, eso no tiene lógica. Me parece que hacía bien Chávez en bailar con burguesas, ¿no? Porque uno no puede decir, yo solo bailo con ella si se define ideológicamente. Las chicas nunca se definen ideológicamente, o se definen ideológicamente una vez que se definen sexualmente. Pero primero hay que bailar y hay que conquistarlas, hay que seducirlas. ¿Cómo va a ser uno, debe ser un revolucionario encapsulado en ese delirio de que no bailo si no es leninista o trotskista o maoísta? Pero por el amor de Dios, ¿qué clase de amigos tenía Chávez? Bueno, no sé qué clase de amigos tenía, pero la cosa es que ya de jovencito era levantisco, era motinao. Y un día de febrero, que Chávez parece que estaba un poco más, así que se le había subido la bilirrubina, dijo, vamos a tomar el poder. Vamos hasta el Palacio Miraflora. Y sacó a toda su unidad, su tropa, la soldadesca, los regimientos, y salieron a tomar el poder y a derrocar al presidente legítimo. Y él no cuenta que además como si fuera una hazaña. Esta ciudad yo me alcé un día, con mi batallón allá detrás de aquella esquina. Ahí está el cuartel Páez, viejo cuartel, querido cuartel. Ahí estaba yo hasta el 4 de febrero, hasta el 3 de febrero, en la noche que salimos para Caracas, por la autopista que pasa por allá, con los soldados alzados en armas ya, contra Carlos Andrés Pérez, casi 20 años después. ¿Por qué? ¿Por qué salieron a la autopista con las armas y a derrocar a un presidente constitucional? Eso es un delito, eso es una traición, eso es una pelonía. No se sabe por qué, de repente no habían bailado suficientemente con las chicas, con las chicas burguesas. O con las chicas hamburguesas, porque yo bailo con las chicas burguesas y con las hamburguesas, que son las burguesas un poco roízas. Hay que bailar con todas las chicas, y a la hora de bailar uno no puede ser así también tan discriminador, tan quisquilloso. La cosa es que Chávez dice que esa asonada golpista fracasó porque no tenían ni celulares para comunicarse, pero lo cuenta con gran orgullo, ¿no? En que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada en verdad, no teníamos un teléfono celular, no teníamos un centavo de apoyo. Los partidos políticos que sabían las cúpulas, echaron atrás a última hora. Y entonces, como fracasó el golpe y hubo decenas de muertos...